Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros dentro de la segunda parte de lo que es nuestra clase de archivo? Vamos a ver lo que es activo, sus principales características, su dinámica, cómo aumenta, cómo disminuye, qué significa, sus principales cuentas y su clasificación. Espero que por favor tengamos la disposición de estudiar mucho, que nuestro segundo corte sea de mucho ánimo y mucha alegría para poder seguir con éxito. Gracias y que estén muy bien.